¡Gracias! ¡Buenas noches! Nos mandamos mi corta firme. ¡Saca el pecho! ¡Arrr! ¿Cómo le ven la licencia? Descansamos un tiempito. No lo merecíamos. Sí, sí, yo me fui de paseo con mi familia. Me parece muy bien. Sí, sí. ¿Qué hizo? Alquilamos un bus y nos fuimos para Palmira, estuvimos en Ibagué, estuvimos en Bogotá, en Melgar, en Barranquilla, en Ipiales, en Pasto, en Boyacá. Estuvimos así. ¿Y qué fue lo que más conoció? El bus. Hombre, ¿qué fue la parte donde más se divirtió? ¡Ah, en el baño del bus! Qué bobo. Un pegar con la vainita. No, mi tachita. Firme, saque el pecho. ¡Arrr! Patos. No, pero... Patos, 22 patos, rápido. ¡Mordene, mi tete! A ver, le dije patos, ¿por qué hacía así? Porque este es el pato de mi abuelita. Espérame, a ver. Venga, mi tete, ¿y usted también se fue de licencia para donde se fue? Estuve en Suramérica. ¡Ay, en Suramérica! ¿Y conoció África? ¿Y tú no quedas por allá, señor? Fui a la Patagonia. Uy, yo tengo un compañero aquí en el ejército que también le gusta la Patagonia. ¡Oh! Quiere decir que estuve... Estuve en Argentina, señor Argentina. ¡Estuviste en Argentina, boludo! También quiero decirle que estuve en el Ecuador, en Ecuador. ¡Ay, donde tocan esas sí! Hablan todo chévere, los más de bacano. ¡Tan chévere! También estuve en Perú. ¡Ay, saludando a la familia, me imagino! ¿Estás burlando de mí? No, pero es que... Yo no tengo familia allá, señor. Pero coneja pinta, ¿no? A seguir. Firme. Saque pecho. Conocí Brasil. ¿Verdad, Brasil? Las garotas. ¡Ay, vieja! Que en el bus iban dos primas que trabajaban. Garotas también, garotas. Además, también, ¿sabe dónde estuve? ¿En dónde? En Chile. ¿En Chile? Fui a Villa del Mar. Ay, en Villa del Mar, ¿y qué dio por allá? Las gaviotas, conocí las gaviotas. Ay, no, yo para acordarme de eso, nada más miro al Mono Sánchez. Ah, por las gaviotas que se ganó allá. No, por las paticas de gaviotas que se ganó. Es que no lo ha visto en pantaloneta. Tete, firme. Saque pecho. ¿Ya ves? No, pero... ¿Pendió llaves? Como, déjame mi tete. ¿Cómo les parece que en el año de 1492, según la República Italiana, hubo una vaina horrible, horrible, horrible? Ya, eso... No, no, eso no es la... Oye, le dije llaves. ¿Por qué hacía así? Porque estaba una llave maestra. A ver, dígame, ¿no? El paseo que trajo, algo que... Sí, mi teniente de paseo llegó lleno de bolsas, ese bus llegó lleno de bolsas. Ah, ¿de regalo? No, de mareo. Venga, dígame, ¿con quién fue al paseo? No, pues ahí nos fuimos en la familia, fue mi abuelita Arnovia, mi abuelito Roberto, mi tío Francisco, mi tía Filemona, mi primo Jairo, fue Hugo Paco Luis, también fue Tony, Jerry, René y Guita, el más de Bacana. Ah, entonces ya, 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 fue toda la familia, pues. No, señor, no fue mi tío Federico, ni mi tío Antonio, ni mi tío Arturo, ni tampoco mi tío Filemon, ni tampoco... ¿Va a seguir? No, mi tete. Ir con la payasada. No, mi tete, chico. Me encanta el volteo. No, mi tete, chico. ¿Ah? Véreme a ver, saca el pecho. Pero bueno, me imagino que en ese paseo disfrutó de diferentes climas que tenemos en nuestro país. ¿Usted nunca ha viajado en bus en Colombia? Ese berraco aire acondicionado no lo deja a uno sentir clima. ¿Qué frío tan berraco ya es? Bueno, pero, pero bueno, me imagino que también disfrutó de los diversos paisajes que tenemos en nuestro Colombia. ¿Usted nunca ha viajado en bus en Colombia? ¿No es que los virus eran polarizados? Pero bueno, pero al menos conoció el recorrido. ¿Cuál recorrido? Que usted nunca había viajado en bus en Colombia. ¿No es que nos pararon las cuatro y ya te tocó empujar el agua? Pero en la verdad me imagino que usted aprovechó para hablar y conversar con toda la familia. ¿Yo qué voy a hablar si no es que yo no hablo ni con mi tío Filemos, ni con mi tío Alberto, ni con mi tío Alberto? No, pero venga que también falta mi tío. Un día estando yo de sepulturero, llegó una señora bonita, así como, bonita la vieja llegó. Llegó bonita y con el marido que infortunadamente había fallecido para siempre. Entonces llegó ahí con el marido y la señora me dijo, Don Gediondo, señorita Melina. Ay, Don Gediondo, si me hace el favor y a mí me gustaría que usted me lo entierre. Le dije, bueno. ¿Y qué hacemos con el muerto? Le pregunté.